Hola amigos, seguimos acá con otro video Ahora reunimos a toda la familia, bueno casi toda la familia Sinar Los más conocidos por los chicos Ajá, entonces pues se va a tratar un tema muy importante Que ya tiene varios meses atrás y las personas dicen que qué pasó Entonces acá tenemos a la pareja del mero Chicón, Don Chico La mera familia Cata y también el chico porque se llama Francisco Ajá Y pues Marta está solita porque no está Margarito Y también está Lucila Lucila pues ahí está su esposa también atrás pero tiene a la nena Ajá, también se necesita de la Lucila Sí pues claro porque es una, bueno es parte de la familia Y pues vamos a ir por las preguntas o lo que se va a decir Pues se necesita saber algo de ella, verdad Exacto, bueno yo creo que la primera pregunta se la voy a lanzar a Lucila Ajá Sí pues sería entonces para acá o para que ella esté cerca de Lucila Ajá, a ver si acepta o no acepta otra vez Ajá Como es que ella está nerviosa Bueno, entonces como ustedes saben pues se está llevando eso del agua Entonces cuáles son los planes de Lucila Porque yo sé que ella pues tiene acá su terrenito pero anteriormente ya vivía allá Sí pues Entonces ¿Dónde se va a quedar Lucila? Pensás Un día pues que ya Marta ya no, ya no viva, ya no iba acá que ya vivía en su casa Pensás venir a construir a tu terreno acá Sí O sea prácticamente aquel terreno donde estabas viviendo no construirías que sería aquí Sí pues sería aquí porque imagínate me puse a pensar yo pues platicaba yo ahí con mi tío Ajá Y entonces me enteré que dice que la escritura del terreno está embargado El de allá Ajá Está embargado entonces Pero ese no era de tu papá No es de su mamá De mi mamá De tu mamá Ajá, era de mis abuelos pues Y ese pedazo fue el que le dejaron mis abuelos a mi mamá Y entonces como hubo mi primo Y mi primo ya murió también Lo mataron allá en la capital Ajá La estructura de los papeles, o sea los papeles del terreno Ajá Lo empeñó, pues dio eso para que le dieran un taxi Un taxi Como él allá en la capital trabajaba así taxista Entonces y en eso que él falleció y ya no supieron ellos ya donde fue que dejó la escritura Ajá Ajá, entonces eso lo tiene donde mi primo me prestó el dinero para comprar el taxi Tiene la escritura del terreno Entonces me puse a pensar así no, no podemos hacer nada ahí No pues porque si Porque ahí salgo perdiendo yo Imagínense ya va a lograr saber el señor que ya mi primo está muerto Todo nos viene a sacar ahí Ya con la cara construida Ajá Salgo perdiendo yo Y entonces en sí te vas a Acá es donde pensás construir Si fue Si en un futuro se llegara a recaudar más fondos Sí pues O sea que Sería ahí donde vive ahorita actualmente Marta Marta Ajá Es de parte de tu papá ¿verdad? Sí pues Ahí es la herencia de tu papá Ajá, de herencia de mi papá Y las escrituras de tu papá están más seguras que las de tu papá Sí Ajá, es de mi papá sí Muy bien pensado la Lucita Sí pues Entonces Y por el momento vas a vivir aquí Sí Prácticamente está viviendo acá cerca de donde Cata Ajá Pero a la hora que ya Lucila Perdón que Marta pues se va para su casita nueva Y todo ya te pasaría digamos al lado abajo construir va Sí pues Ajá Ajá Se pregunta para lo siguiente Claro Bueno Entonces Entonces es acá la pregunta Y el por qué Se le hizo esa pregunta Ahorita vamos a ver el por qué Sí Lo que pasa es que pues Va a surgir algo más entonces Ajá De parte Acá de Cata De parte de Irma la Salvadoreña Ella se comunicó conmigo y donó 500 sexales para su agua Y con Marta pues fue de parte de Ana Ana de Canadá También doña María Cristina le mandaron para eso Pero conmigo sí no se comunicaron Entonces sí me recuerdo que ya le mandaron ¿verdad? 500 sexales para lo de su agua Está en caja también Entonces ¿Qué pasó? Se fue a preguntar Y dijeron que todavía se debía 350 sexales Por 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 familia Exacto por familia Entonces por eso pregunto Porque si ustedes recuerdan anteriormente pues doña María Cristina Tenía una su deuda Ajá Y Berta Flores la apoyó con eso Pero después no sé cómo estuvo la cosa Que devolvieron el dinero ¿Verdad doña María Cristina? Sí es lo que pasa desde que Cuenta doña Pues me mandaron dinero pues para pagar eso Yo por hacer favor a las personas pues Yo le hice favor a la señora aquí arriba Y estaba que no tenía yo cómo pues para cancelar eso Y los señores venían aquí a gritarme y yo me escondía y el señor me gritaba que salga pues doña María Cristina me decía así como se metió a cosas pues hoy pague Y bueno me mandaron dinero para cancelar eso y esas dos letras me mandaron los registros para que yo pague Y va entonces como Y va entonces como Y que si no era así me dijeron que era otro poco más Entonces ellos me dijeron que me dijeron que me iban a agarrar de mi casa que me están mandando dinero y me dijeron que me iban a agarrar ellos un poco de ahí lo que faltaba Entonces ellos bajaron un piso ahí y me cancelaron y todo pues a los prestamistas Ajá sí fue eso De ahí el esposo de la que tenía la deuda lo vino a pagar O sea vino a pagar el señor Por eso fue que se le devolvió el dinero a eso Ajá vino el marido de doña Ofelia a cancelar eso Él vio el video que ellos decían que el señor les debía Entonces pues él juntó todo el dinero y vino a pagarle digamos devolvó el dinero de doña María Cristina y de Cata Ajá Pero como Cata debía también la tienda y entonces lo devolvió y también se lo quitó de la tienda Pero ahora el de usted sí se quedó en caja Ah Él se lo devolvió, ¿se acuerda que se le devolvió el dinero? Sí, sí, se lo devolvieron Entonces el dinero está en caja Entonces Berta Flores mandó la cantidad de mil setecientos cincuenta fixales Y eso pues era para la deuda Pero a doña María Cristina solo se le habían entregado los mil seiscientos que ella necesitaba en ese momento Y los ciento cincuenta pues yo lo tenía en caja Pero en el momento que se devolvió todo regresó a mis manos en caja Entonces ahora bien Berta Flores me dijo que este dinero que se utilice para pagar los trescientos cincuenta de agua Acá de doña María Cristina y de Catalina Y Catalina pues gracias a ella también ya tiene la tubería ¿Verdad Catalina? Sí Entonces Cata ya tiene su tubería Ahora doña María Cristina si no sé cómo sería ahí porque ella tiene su chorro Bueno solo es solo ahí mismo Con ella solo sería los trescientos cincuenta Sí pues Y pues con Marta pues está en proceso todavía que me prometieron algo ahí Entonces digamos ahora la pregunta es la siguiente ¿Qué va a pasar con Lucila? Porque si está acá se supone que tendría que pagar también Exactamente y aparte de que si va a ser su casa Tiene que pagar porque ella es una familia aparte Porque ella va a tener su chorro aparte Doña María Cristina su chorro aparte Cata aparte, Marta aparte O sea todos es una familia dividida Aunque vivían en el mismo terreno pues son este Familia aparte Entonces mientras no se le cancele de uno O sea de uno a los demás no se lo puede poner Porque fue lo mejor de los señores ¿no? Sí pues entonces Entonces digamos que ahorita digamos que Si hay de todos faltaría el de la Lucila Para poder cancelar a los demás Sí pues Mientras tanto le voy a hacer acá la entrega a Doña María Cristina De los mil setecientos Y luego voy con Marta Sí pasa Bueno acá hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Cincuenta Entonces esto es para pagar todavía lo que resta Catalina y usted para el agua Y si llega a sobrar algo Pues ya se va a utilizar en otra cosa que Berta ya me dijo Si llega a sobrar Entonces algo que quieran agregar usted Jaén Pues es Berta Flores Berta Flores Sí pues Berta Flores muchas gracias Con este dinero que usted ha mandado para mi agua Pues no hemos podido pagar por motivo pues No hay trabajo la edad de mi esposo Grande de edad ya no le dan trabajo Y por eso que no hemos juntado pues el dinero para poder pagar el agua que está pendiente Y así que muchas gracias Berta por mandar este dinero y gracias que Dios la bendiga Igualmente le deseo a Berta Flores que sea Dios que derrame muchas bendiciones Hacia la familia de ella también porque por tenernos ese gran aprecio Para mí pues es una gran ayuda para nosotros Ya que a veces nosotros A menos ya pues he hecho el esfuerzo de juntarnos Pero a veces me quedo sin chance A veces caí en enfermedades Y cuando yo me doy cuenta Estoy tocando lo que yo tengo pensado hacer Y nuevamente en la bendición de Dios Son enfermedades así pasajeras Y con pastillitas por ahí vamos Dios siempre nos bendice Nos aliviamos y todo eso Ahí vamos poco a poco Y hay días que a veces no consigo chance Ahí vamos tronándonos los dedos Gracias a las personas que tienen ese buen corazón Nos están ayudando Mientras yo conseguir un chancecito por allí Ya me dicen mire hay un chance Ahí voy yo a hacerlo y todo eso Pero son días porque como ya a través de mi edad Y todo eso ya no me dan fijo en una empresa Porque como ahora pues solo de 18 a 35 años Y es más de solo con títulos reciben Ya entonces yo tengo mi estudio Solo saqué tercero básico Perdón tercero primario nomás No saqué ni la primaria Entonces así pues prácticamente Para mí pues es una Es una tristeza porque definitivamente Me tomarían como una escoba vieja Pues va entonces Pero aquí estoy con la bendición